El tiempo de Guacharaca, el tiempo es libre y quien comienza con loca la rima. Aquí está, Juárez de Pobreros, Alfredo Díaz y Néstor Orlando Ruiz. El tiempo de Guacharaca, el tiempo es libre y quien comienza con loca la rima. El tiempo de Guacharaca, el tiempo es libre y quien comienza con loca la rima. El tiempo de Guacharaca, el tiempo es libre y quien comienza con loca la rima. El tiempo de Guacharaca, el tiempo es libre y quien comienza con loca la rima. Ando de siempre en el juego como quien juega a la rima. Así se canta Jolón, pero mi juego era intención y no como estos torneos que se ponen en el interior. Un minuto de silencio les hago la aclaración. Un minuto de silencio les hago la aclaración y por cierto que esas armas las titulan a los campeones. La rima de silencio les hago la aclaración y la rima de silencio les hago la aclaración. La rima de silencio les hago la aclaración. El tiempo es libre y quien comienza con loca la rima. La rima de silencio les hago la aclaración. La rima de silencio les hago la aclaración. La rima de silencio les hago la aclaración.